Vuelve con Mancuello. El ex independiente Federico Mancuello vuelve a la carga con ilusión y promesas de cambio. ¿Cómo están todos, rojos? Prepárense para un aluvión de noticias después de un fin de semana agitado y electrizante. Vayamos a la noticia candente, Federico Mancuello, ese ex rojillo al que se echaba de menos, ha vuelto. Y para estar al tanto de todas las novedades, suscríbete y deja ese like para apoyarlo. Tras un periodo alejado de los focos, Mancuello regresa a Independiente bajo la atenta mirada de Ricardo Silinski. El independiente de Silinski busca sumar puntos en la Copa de la Liga para evitar el descenso y el regreso de Mancuello trae esperanzas a los hinchas. Mientras llegan nuevos refuerzos a Independiente, el equipo busca caras frescas para fortalecer el plantel, que en la primera mitad de la temporada vio actuar a muchos juveniles. Con la situación actual del rojo, el regreso de Mancuello ha hecho que otros exjugadores del club, como Matías Pizano, se planteen su vuelta. Pizano, que ha sido ofrecido a Silinski, podría ser otro de los regresos interesantes para Independiente. La decisión está en manos de Ricardo Silinski y Pablo, que deben evaluar la posibilidad de traer de vuelta a Pizano. Después de todo, Pizano ya expresó su voluntad de volver a Independiente desde principios de este año. Pizano declaró, si Independiente me llama hoy, vuelvo. No estaré peor de lo que estaba. El dinero lo negociará mi representante. Si me llaman, aquí estoy. Si ocurre, será bienvenido. Así que preparaos, aficionados de los Reds. La vuelta de Mancuello y los posibles regresos de jugadores como Pizano prometen agitar el panorama deportivo. No olvidéis comentar vuestras opiniones y expectativas. Hasta la próxima.